Me avisa cuando te vaya para lanzarme y tu no da el viento Para quedarme con alegría y tu de pluma tu sentimiento Por eso tumba y olvida Porque ya todo acabo El amor que te tenia el viento se lo llevo El amor que te tenia el viento se lo llevo Olvida y tumba Nena tumba y olvida Olvida y tumba Nena tumba y olvida Olvida y tumba Nena tumba y olvida El amor que te tenia el viento se lo llevo Olvida y tumba Nena tumba y olvida Oye olvida y tumba Nena tumba y olvida Ahora yo vivo solito, porque ya todo acabó Olvida y tumba, nena tumba y olvida Oye, olvida y tumba Nena tumba y olvida Oye, olvida y tumba, nena tumba Olvida y tumba, nena tumba y olvida Olvida y tumba, nena tumba y olvida Olvida y tumba, nena tumba y olvida Ahora yo vivo solito, porque ya todo acabó Olvida y tumba, nena tumba y olvida Oye, olvida y tumba Nena tumba y olvida El amor que te tenía, el viento se lo llevó Olvida y tumba, nena tumba y olvida Oye, 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 olvida y tumba, nena tumba y olvida